Hey, lo único que quiero es que entienda Que solamente quiero algo pasajero Y lo único que quiero es estar solo Solo, me la paso de cabrón Solo, con mis amigos es lo mejor Solo, me la paso de cabrón Solo, con mis amigos es lo mejor Soy como tu pana, pero quiero meterte hasta por la mañana Estate tranquila, que nadie se entere que estuviste conmigo en toda la semana Te compro una panty y me la modelaste con ganas Un vaso de lina y botella bucana La pasamos bien rico, pero también quiero un trisón con tu hermana Mami, ya deje el drama Yo sé que tú quieres, te pago el hotel Modelé esa panty que te quiero ver Quédate conmigo hasta el amanecerte como completota Ya estás caliente, baby, se denota Te hago una rusa con esa te tota Yo no quiero amor verdadero Solo quiero amor pasajero Aunque tú lo tomes a serio Solo contigo quisiera un misterio Así que tranquila mi baby Que esto se pone caliente Dejemos de lado lo cursi Vente conmigo y ponte bien crazy Solo, me la paso de cabrón Solo, con mis amigos es lo mejor Solo, me la paso bien cabrón Solo, con mis amigos es lo mejor Todos saben que estás bien durota Bebiendo y fumando la nota le explota Le muerdo la boca, sé que te provoca Te habla el oído y tú te vuelves loca Deja al cabrón de tu novio Que siga hueliendo coca Te fascina como el chamaquito te toca Me mira y me seduce Se puso caliente y yo también caliente me puse Me dice tranquilo, no apague las luces Yo soy un bandido, se le entrogo a su gato Después que me la haya cogido Nada más quiere conmigo Siempre me busca porque le está todo jodido Solo, me la paso de cabrón Solo, con mis amigos es lo mejor Solo, me la paso de cabrón Solo, con mis amigos es lo mejor Yeah, yeah Yo soy Diem Per ¿Qué pasó? Jaja Melo Genai Los Illuminati Melo Ronaldo Ya tú sabes AA Enterprise Es el que noHe 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 Es el que noHe